para todo el mundo no pero yo no tengo gente en youtube yo no tengo a nadie en youtube pero el ivan cuando tu pones me salio un toddy papi la gente pone yo tengo hijo no es mi primer toddy me oíste no es mi primer toddy te lo enseño el que me cayo te enseño el que me cayo a mi hace dos años que lo tengo puesto en youtube Mbappé nada mas y nada menos que Mbappé que asco las 3 muestres no? mira y mira mi reaccion no se escucha mi reaccion tu te imaginas que yo hubiese puesto mi reaccion estaba gritando como perra no? yo no me lo creia porque ese fifa era el que te acuerdas yo no se si tu jugaste ese fifa que las luces de abajo se alumbraban el de eSport mira brother en un paquete en un paquete cincuenta mil marci normalito camina brother y nada mas que yo veo la cosa azul ya cuando tu ves la cosa azul esa ya tu sabia que era todo te entiendes fue 19 mira esa carta que hermosa loco te lo mande al grupo a un Laporte un Laporte esa carta estaba hermosa brother el right back dice right wing Mbappe o típipo? lo vendi por 4 millones y pico estaba detrás de las teletrables ahora mete en mi mete 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 ya que ve ese mismo canal ya que ve ese mismo canal ah pero ustedes no tienen las voces a ver ya que ve ese mismo canal ah pero ustedes no tienen las voces usted pongan las voces ustedes caro para no estar yo solo aquí creo que es en el grupo al lado que deja no viejo en el propio playstation en el no viejo en el grupo de playstation tiene que como las notificaciones tienes que dejar que se escuche o algo así no sé en configuración debe ser dice share 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 e ilonghiere el misunio el obelisco no ese no es obelisco ese es exodia ya se oye no se mira a ver tu yo no lo estoy viendo ya no se mira a ver si te escucha a ti ya no se mira a ver si te escucha a ti y Kevin como la no te vas a poner tu no no escucho maldición liban ciento cuánto ciento es que no veo bien marisco no sé si veo 100 o 180 no sé 160 y pico deben ser 162 huevo name se viene mi madre y jojito se lo va a perder para la pinga llame una última vez marcio a ver si si entra a jorge te llamo si bueno pero no vayas a abrir nada ya se viene una efe muy grande efe muy grande se viene una efe muy grande efe exodia efe 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 ok nada marisco nada ver no vamos a abrir los más mierda primero porque que aquí hay un paquete para abrir aquí voy a abrir todo para la pinga que sea ahora lo que sea ahora espera espera un minuto es que la que no oh esta va a ser un secreto bien bien yo lo que necesito es media marcio porque despues me voy a hacer un icono mira walker casi no te vayas a emocionar marico para nosotros jugar ahi porque una huevona marisco demasiado sobres a ver y el lindo de carrivan es lindo osea lo manda al grupo ya voy viendo el primero ingles atletico no una mierda tripier atletico atletico no una mierda tripier atletico no una mierda caminante ah livan coño livan pero livan olvídate los otis alumbran si yo se pero fue caminante cabrón ya cuando es caminante a tu te asusta no este no camina si yo se pero masi pero suba ah adelante lo oh si va masi pero suba ah adelante lo vivo que cantidad 83 me estan caendo mio can i just respond juuler si ahja 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 ah livan pero hay uno bueno ahi no se puede tengo demasiado tengo que ir abriendo no mas que se ven los 30 primero nada no camina es mierda esta bastante rapido al directo si hay una pared de cartas pero no se como llegar a esto como 3 segundos de alto al matino ahja 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 add spawn niggas vay a la spawn mira a mi mira ya empece con los duplicados sabes cual es el lio? que tengo todo el club asi osea que no todos los jugadores me van a ser buenos para los sbc si si literalmente no tengo jugadores jajajajaj azul si los voy a abrir todos de una jajajajaj ahi te viene uno de inglese cb manchester quien te viene? mcguire mcguire oh ya veo la cosa azul que decía mario no lo había visto ya veo al final de la pantalla se ve si es azul o otro azul mira medio 85 me sirve quien es ese? si no lo voy a abrir rojas rojas marico que era cuando salio un caminante loco ya ha abierto varios ya me salio uno marci masi pero tranquilo masi que eso es asi ya me salio uno no lo viste? ah bueno miller pero ese no lo di porque estaba atrasado y adelante justamente cuando ya lo había sacado me salio 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 claro tengo que como se llama? darle espectaculo a mis fanaticos y a los dos fanaticos que tienes aqui jajajajajaj jajajajaj jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj aquí vinimos a y todos son de 30 de 30 cárceles si si pero eso es porque hay de 100 mil y todo es sobre para allá tengo como 7 de 125 y marico pues ni un caminante loco ya pero que tu te piensas este es fifa marcio te digo que mario se gasta marcio 4 mil y pico claro que si no le cae marcio ni un son 25 dolares cada cada sobre esto ah paquete no azul quien? no eso es te voy a matar te voy a matar te voy a matar y y me sale un toti si 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 es el azar que tengo aqui arriba ok queria guardar cuantos toti tenia ya voy 5 cuantos caminantes voy por 6 caminantes me viste ayudame a contarlos voy por 6 voy por 6 creo que tengo un camino para llegar caminantes si ah no no en esta pero en esta semana abri par de paquetes y me cayeron como 4 caminantes se lo estoy contando a ver cuanto aqui nada mas esta salido es miro mira esta cantidad de repetidos he 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 tengo que ir tengo que seleccion vete para la pinga si sabía sabía que había que ir a uno de estos lugares de la liga mira esta michael why esta jugando y hojito no tiene seleccion? si si pero es mas tarde porque lo convocaron para otro partido no para el primero para el partido con los jugadores es malo me entiendes? no con los jugadores es malo esto esta aqui en vivo aqui la gente va a escuchar esto yo lo se que le escute que le escute yo se que le es bueno pero papi a el lo pusieron en el mismo partido con gente malita ahora esto lo pongo en bbn sin filtro voy a mandar la un lo único malo que le pusieron el fue a mığımız estas en vivo en vivo está en vivo y quien? y quien mas? quien mas? quien mas fuera quien? quieren los cojo? y un talos que interese no se yo el gordo dijiste? no 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 antonio está con el ahí arriba? con hojito? si los dos están de delantero entre los dos mi madre mi madre las dos lambas? voy a mandarlo de alineación para ella para que las vea no pero si si van equipos buenos el que tienen hoy que de flash? si creo que es un flash si pero van equipos buenos si yo pensaba que eran malos los equipos pero no están buenos vamos por los equipos hay buen equipo ahí si hay buen equipo marico no te creo liban no 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 de puta ya era para que me hubiese caído uno ya si man ah liban tu sabes que el que dijen malo se abre va a tener 10... si 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 vamos a ir con camma aqui hay que tener... a ver que por gusto abre un paquete bueno ve me voy si me cuidas ahí el mismo mar si no te lo puedo creer viene 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 uno viene uno liban aleman cam no te creo no joda webo que es falso y lo tengo que entregar para combo si 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 marci espera un momentico yo no lo voy a entregar lo voy a meter en un sbc me esperas? dale porque es una medio 86 cabrón la voy a meter en un icono la voy a meter en un icono donde estan los icono aqui de... mira me quiero hacer este de Jeroen Boateng tambien dejame ver si hay algo aqui que te pida jugadores de Bayern este mismo de medio 83 arriba ese este es de la... de la bundes no? si ok me sirve goresca me sirve lo tengo que sacar la hora del club antes de que me vuelva a caer entiende y lo tengo que descartar esto es de la bundes aqui hello cuando bye now quiero le ok la en total te damos amb商ini hai muchas versiones okay sheenog突ta Mierda F**k, esperate que necesito Jugadores de la Porque no has encontrado ch** Hehehe 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 Ok Ok I'm about to get off bro Just like a f**king Lay down Like a Like a David no digas malas palabras que estoy en vivo Bro, I'm trying to lay down for a little bit Bro, to my back is fucking killing me Watch some youtubers some sh** bro Yo creo que ya no Marcy Si Ya 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 Así mismo ya no estoy ni para ver si estoy Pasado de medio o no 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 I'm 7 Vamos 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 Oh verdad se me olvidó meter este tipo para dentro No, wait, let me tell Let me Oh my god Michael I got it all man Oh my god, I'm serving him Bro, quédate la boca No, no camina tampoco Azul pues No, no pasa nada Mientras, a mi no me interesa no me camine ninguno Quiero ver un Toti Y cuando estos tíos no se te ponen las Las luces te apagan Azules, ve mira Estas luces que los tira fuego Esto aquí como la chispa esa Son moradas En vez de azules, moradas Si, 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 yo se, yo se, yo se, pero Español Buen paquete este A ver Mira en mí Tú eres exotio Ese que tenia como 2.85 ¿Cuál es el mejor Totti? ¿Precio o Cristiano? De precio, claro. Si, te limpi. Y te empujes. Ese yo. Que he. Ese yo. Ese yo. Ey, yo estoy muy contento. Ese yo, ya entramos a buscar el el ejército. Bueno, ya sé, pero si... Si te empujes al ejército, así lo tengas. Ese yo. Oh, no... No te interesa. Cierto. ¿De f***? No te escuchamos. No te hacemos un animador, mi amigo. Ese yo. F***ing exotio n***o F***ing exotio n***o F***ing exotio n***o F***ing exotio n***o Oh my god Buena m***o 85 Mira que me salio en bajo la cara de derecho What up brus I'm gonna save it too Just cause it's so f***ing long to find Serginio des The f*** you want me to do bro Que lindo este contra un marci C'mon Que lindo este controllo N***o stop opening packs brus Play the game You're on PS5 brus 120 frames brus I don't know what the f*** That's gonna do to the beat brus I didn't even know you could do that No 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 I don't have the PS5 version But the PS5 version you see What's the difference I think I'm gonna hop off for a little bit What the f*** that is in the game What the f*** that is in the game I think we are going to be a buggy What the f*** that is in the game A nice one A nice one I actually think that's a game like Just like extra But I guess we can't F*** you No me lo permiten Sé que dije que cuando me puse mi avatar, dice... Espera, espera, espera... ¿Eso es lo que explotaste? No lo vi bien Lo que explote? Si, con una tarjeta Es un sobre de estos pingueros que me dan Si, lo sé ¿Qué cosa es ese cartel que sale allá? Me dejé, Michael ¿Puedo ir a la pantalla? ¿Eso vi? ¿Qué? ¿Qué cosa es ese cartel que salía allá? ¿Sale? Si me quiera poner mis amigos en esto, pero no... No, no, no ¿Sale de ahí? ¿Qué? ¿Sale de ahí? ¿Sale de ahí? Bro, ¿qué? A la izquierda salía un cartel ahí raro ¿Qué? ¿Qué es eso? Ahí arriba salía algo raro Bro... ¿Cómo estás construido? ¿Qué? Niggas, steam no te dará virus, stop... Debe ser un poco rico Es f***ing steam Oh... 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 No jodas, Limán Hemos abierto 30 paquetes... Y dos putos caminantes... Y repetidos... Hijo de la gran p*** No, no te dan c*** ¡Mira a ti! Un portero... Un portero... Es Buki... Bueno, pero se puede... Esto es barato... Yeah, you better kill b***h Ay, abrí uno de cien mil... Oh, my God... Ay, aquí viene todo tío... ¡Uy! Aquí viene, aquí viene... Es Hif... No, no es Hif... Ah, sí, es Hif... Let's go... Um... Team of a week... 85 overall... Dog shit ass overall... Es Hif... Sí... Bro, my 2k player... Has a higher overall than that b***h Que p***a que eres Rolly ahora... Use the controller, Mike... Pa que voy a... Cause you like that... Busca Rolly no son una chau, amigo... No sé que... Que dice... Masi caminante, no? 8, vamos... No sé, es que no... 9... Caminante... Y... Vamos... Me salió Popey... Vamos... Wow, maybe he's gonna give you 5k... El... El mejor portero de... El... El mejor portero de... Es Ter Stegen... Es el que yo quería hacer... Es el que yo quería... Es Ter Stegen... No, pero el... El normal es una p***a bestia... El mejor portero es Ter Stegen... ¿Cierto? El mejor portero es Ter Stegen... El mejor portero es Ter Stegen... El mejor portero es Ter Stegen... Los fanaticos no gusta que la gente está hablando abajo de mí... ¿Qué? ¿Era ese? Si... ¿Dónde es Ter Stegen? ¿Es eso él? ¿El blanco? No, ese es Alain, pero es Ter Stegen... ¡Oh, Dios mío! ¡Miami! ¡Masí! 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 ¡Nueve, Marci! ¡Masí! ¡Masí! ¡Nemar! No... No... ¿Es Neymar? ¿Qué es eso? ¿Qué mierda? No... No, no... ¡Tiago Silva! ¡Masí! 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 No, no... ¡Masí! 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 no me dais normal en la tienda estoy muy bien a vestir a los jugadores de soccer los compré por el playstation normal mira, Tiago Soba de nuevo en ningún lugar me lo trajeron por playstation direct oh my god Ozil no sé, me metieron una gol ahí en internet y me los voy a comprar y cual es la página por que no se metan ahí liban playstation direct me salieron dos seguidos Marcy si me salió el mejor portero de el mejor portero aquí de la historia mundial ya ahora todos son repetidos no me puedes dar jugadores que no tengo y guatempo voy a hacer a guatempo y alicona todo buraco la verdad va y este sigue no este lo tengo va no 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 ahí sale Rolly si pero no lo puedo meter en la lista mira miren a Jogito miren a Jogito miren a Jogito miren a Jogito nasario NAZARIO no la misma porque quería salir de ella no para que te creo que era de 50 mil y ni panel y ni panel marisco que mierda loco pero es que yo lo sé cabrón es que lo raro que ha abierto como 20 paquetes marico creo que más marico como que 20 más y si empecé en 162 más de 20 124 y le han salido como dos caminantes tres caminantes y repetidos que es esto? que es esto? que es esto? que es esto? que es eso eh? a ver? no si pero va vendido domestic que es eso marico? va descartado va descartado no pero son 12 mil monedas claro va a cartón no te pasa? no seré eh venga mamá vaya miseria no hay presión no 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 yo soy seguro que te debe venir un toti marico no claro claro que es una piel de palantilla viejo eso se hace rápido sabe que pasa? que si me sale morado no puedo gritar porque me voy a comer el amae sabe lo que hicieron no Rolly? que ahora pusieron los morados esos que salen iguales que los toti aceres son unos maricones no me gusta mi voz camina fuck pa ver pa ver chiri si no diga nada no diga nada ah no mira el popu el popu hombre a ver argentino cam nada por el popu es marci quiere que me saca a mi cristiano ronaldo y que no puede reaccionar a cristiano ronaldo pa que el lo vea si buen paquetico ese me guarda vos por 10 marci caminante si si como reaccionó la ultima vez la vuelta esta guerra la caí y acaba de salir cristiano jejeje pero lo viste como no hiciste el escondite en alguna vez mc con nada mas que esta sidan creo es el unico mc francés que hay no y es el mediano no no es el baby es el mediano y este cuanto tiene noventa 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 y uno aseguro que ese es el baby roly 2.5 millones te mamaste marico es increíble que no salga otro caminante loco y que hiciste 2 no si no es un animal real pero no es una F si te cuesta 700 mil monedas no es una F no 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 camina es que no hay nadie no hay ningún caminante que mira para esto el cojo este no hay ningún caminante que te pueda salir que sea bueno españa no desde cuando es español ya es una mierda de gea pero es una mierda men que caminante hay que te da o caminante seguido vivo y en oro lo mismo casi ahí fue donde me salió ronaldo nazario hijo dos caminante dos caminantes dos caminantes hoy y marci y y y y y y y y esto es para que digo como me gustan a mi hacer otro caminante vivo se vino no argentino y king king no card y que mierda falso falso caminante no porque no es caminante claro no voy a decir quién claro que no claro que tú no viste cuando me salió el ronardo y yo estaba y con y con y con y yo no sabía ni quién era ah se está calentando el de tomar si ya vamos como 4 o 6 o no se está calentando roly si es un insulto me sirve mira el caminante que me acaba de salir aquí en este paquetito pinga marico que te han salido más en esos paquetes oro que en los demás huevón español camp sociedad no se vino muchachos el chino silva otra vez se vino roly se vino ya están abriendo sobres ya estoy abriendo sobres ya es esta no si cuál abro roly de 86 y transferible o intransferible o intransferible bueno pero están abriendo sobres o no si si viejo pero que te ha salido nada me han salido mierdas de esta la y como se llama ehhh vamos a verla aquí el chino silva no está duro roly cuánto gastaste en esos iconos viste lo que colocaron en el en el en el como fue en el en vivo de jorge el lateral derecho que era una mierda dios pinga ni con un 86 me da esperate 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 como que como un 86 no me da que estas haciendo el palimán un icono oh cual es el portero que tenia gulaxi o algo asi no vamos a ver si con dg a pero si tu no te aseguras de una media alta o no o estoy adaptando pero si tu no te aseguras de una media alta o no o estoy adaptando nada no 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 es Bro, ¿cómo que todavía no es 86? ¿Qué es esto, Rolly? No entiendo, ¿sero no? Es que no puedo subirla a más nadie, cabrón. ¿Qué quieres que ponga? ¿Telestein? Marico, quitarle al de 82, a ver. ¿Quito el Terestein? Ya, ya va, pido. Ah, para la pinga. ¿Tienes 85 todavía, Marico? Ponga... No, puse Terestein ya, para la pinga. Entregue más a lo que era, pero bueno. Bueno, los paquetitos estos están de pinga. Me dieron bastantes cosas. Los paquetitos estos chiquiticos. ¿Pero cómo lo están viendo, Rolly y Marcos a la vez? ¿Están bien? ¿Pero qué en YouTube? No, tenemos Play 5 también. Sí. YouTube, man. ¿Te suscribes al canal de nuestro YouTuber, Rivan Hernández? No, vaya, me ha dicho de este video. No, vaya, me ha dicho de este video. Un icono, Marci. Ya, pero es que yo no estoy viendo todavía. Yo estoy viendo, yo estoy apenas por... Estás cambiando, ok. Ya, vaya, quedé adelante, adelante, adelante. ¿Voy por el 13? Eh, Busquets. ¿Quién te salió? Busquets. Busquets un icono. Para el Barcelona. Otro caminante. ¿Eso paquetito de oro te han dado más que los caros? Sí, hacer. ¡Barán! ¡Vamos, Barán! ¡Me sirve! ¡Vamos, Barán! ¡Vamos, cuánto cuesta, Barán! Dime que todavía está por lo menos 50 acá. ¿Qué? ¡Va, Pipo! Este tipo está en 100.000. Estos paquetes son buenos, Marci. ¿Cuáles son estos? ¿Los Jumbo? No, los Prime. Prime de 45.000. ¿Me sirve? ¿A serio? ¿Tú me estás viendo en la televisión, Rolly? Ahora me tengo que comportar bien y no puedo hablar mal. Mi amor. Tengo como... ...hambrita. ¿Caminante? No, otro español más, el mismo come pinga. Tengo que mirar a checar no sale un español, marico, a eso. ¡Ah, mierda! No, te lo puedo creer, cajero. De nuevo a hacer, tengo que volver a hacer un SDC. No. ¡Ah, ja, ja! Eh, brother, ¿cómo? En la de... ¿En Terestein? Terestein. Metí unos 90 para la pinga ya. vamos a ponerle favoritos y ese que milagro que Jorge no está aquí está durmiendo silencio tú dijiste silencio si vamos a ponerle aquí a busque me sirve quiero jugar hoy pero con y con Jorge caminante azulito pero no es de mi amor ok come on please porque él está escuchando ah porque él lo puso para que se escuchara ahora yo le dije que se pusiera que pinga voy a estar yo hablando aquí solo aquí como un estúpido a donde uy caminante otra vez uy a Costa Rica París Keylor no te gusta que te caerá Keylor por dos medias si aunque hay medio 85 mi bono se escucha no por qué lo tienes quitado seguro ok como lo pongo si me di cuenta y ahora vamos a ver aquí como pintura de arreglo esto mierdero maríjano ah si necesito química el portero por quién creo que así ya en verdad no joda otro caminante alemán dfc dfc a homers ya mira vas a ver lo que dice homers 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 eeeh fede eso es f eeeh fede yo por las medias puedo hacer una sbc me salgo en jerez también me sirve las medias en cincuatro yo me voy a hacer las aguatas en fede la gente de todos los reviews que he visto cojones cojones y esta cantidad el transferible que pasa claro todavía todavía nos quedan 100 paquetes loco no joda y el mario va a tener tiempo para yo estar aquí abriendo media hora de sobre y que no me caiga nada no pero yo no puedo porque él no va a querer abrirle esta piel de mierda viejo él va a querer abrir los duracos son demasiados pa' él esos son los últimos esos son los últimos abre uno de esos abre uno de esos no me da no me da no me da viejo no puedo pasar de los 30 paquetes entiendes esos están en los últimos mi amor coño ven acá un momentito porfis a ver si te van a denunciar ahí por el por maltratar a las evas no estoy maltratando la estoy llamando pero en paraguas está ahí como si fuera tu esclavo ahí dame comida no 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 para ver qué compro ah miranio me di cuenta me salió Kane brother Kane de burin Kane media 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 ok vamos 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 me sirve el Zule S el Zule S me sirve bien bien bueno y a mi ni esto a mi me salve fe pero estoy en general el mediano está malo está bueno ser está bueno pero brother mira mejor que lo que me ha salido a mi lo único bueno que me ha salido escribe a mi este fijo así no me ha dado nada bueno el día el día es que el francés tiene muchos tiene mucho buenos muchas chicas muchos buenos y muchos malos por eso fue que el francés muy bien si es ingles no hay ninguno no hay ninguno bueno ingles nada más que fernina bien media seguimos con las medias seguimos con las medias me sirve me sirve está fernina y está el otro DFT no no es fernina olvídate de los demás que paso que paso con mi directo disculpen disculpen chat tuvimos problemas técnicos estoy a nueve paquetes de abril los de medio 86 te vas a suscribir por eso por el de fallos técnicos fallos técnicos los tenemos cualquiera vamos caminante para poner esta cosa aquí todo caliente venga me van saliendo cuatro 5 vamos quien es a este maricón le va a salir un tote antes que a mi mira ah el city sterling 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 tenía como 50 sobre guardado también que no sabe descarado 30 30 bueno te ha salido más que a mi pero yo todavía no he abierto los duracos Rolly no claro 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 que se viene la F pero no pasa nada que dos torturas Rolly tampoco exagera aquí pero tampoco me hice nada con que iba a hacer con los sobres quinto sexto el caminante sexto caminante Brasil MCD Liverpool Fabinho Ricardo Ricardo Pereira vamos a hacer vamos 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 a hacer new 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 me si Caminante vivo What? Mané? Ay que susto mío Que susto mío Que susto Porque Mané era azul Tendría que ser azul Messi Sería el azul Ay 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 Si me saliera a mi Tu sabes la mentira que yo le doy ese tipo pipo Pero de las duras De las duradas que ese tipo ni Ay Que que Yo ni que que pinca voy a probar yo ese tipo Ese va a bajar Los videos de eso Claro Ese no va a pasar ni por aduan en mi equipo Obvídate de eso Esto claro viejo Ellos le bajaron la probabilidad de los paquetes Obvídate de eso Claro Si usted es una estafa A mí Mira Sí Soy a dos de abrir mis sobres Es de 76 Y el otro No sabes lo que me dolió descartar al Iguain ese Pero De Twitch Prime Ah también También tengo el de Twitch Prime Más de 81 Como 5 jugadores Más de 81 Ni es brillante Vivo Ok Ok 5 Pack de 5 jugadores De más 85 O pack de 25 jugadores Más de 83 Más de 85 Más de 85 Más de 85 Ahí está Ahí hay uno Pinga Ahí hay uno No voy a abrir el de 83 No viejo Ese es mejor ¿Cuál es el mejor? El mejor es de 83 Ok voy a abrir el de 85 Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué sale? Rolly Tengo los paquetitos No tengo ese Pero tengo el otro Ah Salah Me dejamos a Mohamed Salah Mohamed Salah Me salió Salah 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 de primera media Vamos a ver 91 No 90 Buena media Bueno Ni tanto Fede Ni tanto 86 85 Y Harry Kane No Una Una Si tengo como 5 86 He durado Ah brother Tengo que Caminante Que no me salga Buen Hummels Bien A mi Claro Yo Va a salir Va a salir Va a salir ¿Qué cono te hiciste vos? Brother ¿Yo? Rolly El que está ahí Es de Mira Rolly Mira lo que me cayó El mismo que me pinga Ah no ¿Qué cono te hiciste? El de mediano Fede El mediano Baby Que poco de viejo No 15.000 monedas A serio Que lindo Este el control Rolly Eso Eso Es lo que Más me acogará Hasta ahora Parte Icono Básico No Esa no Es ¿Por qué A serio Que tú Haces Con el control Que se te ensucia Tanto People Mía Mía Blanco También Rolly ¿Me hiciste? ¿Rolly? ¿Icono Básico Medio Fede Es por SBC No es por No es por tokens No yo sé Yo sé Pero Es que me sale No Tienes que ir a live Tienes que ir en vivo Al final de en vivo Está al final de en vivo No Mira esto Paquete de oro Que asco Mejor Mejor A icono Básico Medio Ok Ok Ya 83 86 85 Oh my god Si Está Está barato No está tan caro Si tú te pones A pensar No está tan caro Lo que El lío Es que te pueden salir Cada F Pivo Rolly ¿Cuántos espectadores Tengo ahí? Bien Qué guapo ¿Qué? ¿Le van nada? Si Me salió Cristiano Toti Si No ¿De directo ya? ¿Una hora ya de directo? Bueno muchachos Gracias por el apoyo Gracias Si 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 Gracias a todos Ahí por estar pendientes Suscríbanse Dejen like Activen Activen La campanita Oiga No No Me da la cabeza Por favor Nada Papá 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 Se viene Yo creo que Uy Mira lo que se viene Rolly Ultimate Pack Caminante Caminante No España No Me recingo En tu puta madre Sere Yo me recingo En tu puta madre Brother Sere No Sere 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 Bro Ni sé Sere Tengo miedo Yo Descargué Un FIFA 21 Ahí No sé Ni Play 5 Ni Una Pinga Te lo juro Que ni sé Rolly Al menú Brother Es que todavía No sé Brother No sé Comentarle En esta Pinga Va Mira para esto No sé Dónde me metí Si lo dices Tú Que ya Hace un mes Con la pinga Esta Me entero Ahora Que tenía Botón De playstation Pero bueno Vamos a dejar Eso ahí Ok Quienes Me pueden Caer Bastante Repetido Papu Home No cae Tanto Pero David Silva Vamos a andar Que media Es esta Rolly 85 84 Y por qué Está trazado Tú Directo Pero Adelántalo Hijo No Ese es el retraso Normal Iván De cada Directo Sí Salte y vuelve a entrar Entiende Me hizo mucha ilusión Coge la pop La verdad Vamos para allá Ya Se viene un icono Yo creo que Yo creo que Me puedo hacer Dos iconos Rolly No Rolly Eso es más o menos Eso es más o menos El delay No Es para que Ellos pusieran Shareplay Para más gente Hacer Estos últimos Son la más Estafa Son una Estafa Los últimos Paques Estos No Ni panel Fue Ahí lo tengo Lo voy a vender Seguro Voy a vender Voy a entregarle El control De play 4 También Ni panel Aceres Que es esta Estafa A la hija Marcia Si me hagas Sin caño Yo se lo compraba Que se me hizo Kane Bruder Ninguno Me camina No se No se Que No se Ya me hice La 86 Me salió Sobrado Camina Vamos Cojones Alemán No te lo puedo creer La serie Quien finges Este Uy Bueno Ya abrí El de 25 Vamos a ver Que salga Que te viene Que te viene Fediño Caminante Ok Alemán Portero Bayer No Barcelona Dice que Bayer Dice que Bayer Te va Más Te va Más Fula Fede No Porque puede ser Portero Alemán El Estafa El Estabi Fede No El Estabi No Estabi Opa Walker Godin Camina De nuevo Vamos Ejif Brasil No 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 Me Me La Comida Siri Bro Si me sale Neymar Lo Fimo Bro Un Name Mal If No Ahora Todos Los Paquetitos Van A Hacer Así Uy Que Bien Estos Paquetitos Están Chetaditos Con Cojones Rolly Los De Dos Jugadores Serían Los De Las Mejora De Oro T I De vamos venga vamos venga caminante y qué asco puto que es lo nada loco ya me sirve no tiene la licencia no esa no es la bandera de costa rica con en sí no es que ese es ese tipo de bandera que ya tú sabes que como españa que lo único que hay es mierda eso ya tú ya tú te predispones estos paquetes están mierda mierda ya ni brilla y cuando marci dijo eso ya tú lo vi a todavía sano yo lo vi en el balcero no es idea mía por qué ahora no está en casoncillo rory haga el gol de la pincha me salió como era pero así todos los de la champions todos son paneles me entero ahora estos paquetes me gustan rory si eso sí lo sabía no 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 es perro ah pero aquí hay uno acá hay un toti en esta cuenta hay un toti yo lo sé lo siento mucho pero hasta broder se me aparece el de xbox hasta ansu fatti se va broder os lamento mando a ansu fatti o a nabry yo diría que ansu pero tú estás jugando con ansu por química porque ansu ya perdió ya el porque ya a ansu ya no le pasa no se le va nadie ya ya perdió la chispa esa que tenía al principio a mí ya ni es revulsivo lo pongo imagínate tú un dembele me parece más fula que te lo hiciste es este último que salió no camina if mira quien me salió vivo el mejor if esta semana cuidado noventa y dos if cabrón y se puede vender este tipo como que este tipo tiene que costar los cienta mil mira centiséis mil noventa mil monedas pero para vender no no lo he vendido los mejores que me han caído es para vender me sirve tú lo viste asare yo me lo voy a hacer yo creo que me lo voy a hacer por la risa un flashback está un poquito el tiro al berro dame ese Messi con noventa y tres He abierto 100 paquetes Y nada, amigo Mira quién me salió El mismo que Federico Valverde ¿Quién? El Egipto Y vendido Todos los que me están saliendo buenos Han sido para vender ¿Me sirve? Otro caminante Ya, polaco No podía ser otro polaco ¡Pinga! Se viene Pero si ha abierto los 200.000 todavía hay más A Conrad le ha caído bastantes cosas ahí No, y le salió David también Hoy le salió David Qué asco ¿Cómo va? Bueno, vamos a ver a Gallo Gallo mañana va a hacer un directo con 900 mejoras Caminante Estos son medios Español Oh my god No te lo puedo creer Hacer este tipo Yo voy a soñar con este tipo hoy, loco Menos más que no lo tengo que entregar Me ha salido siete veces Si no sirva Me ha salido siete veces si no sirva ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por tu conexión Mira, me salió Griezmann Me salió Griezmann También me cuadraría Pero guarda un poco Que la mesa es duro Vamos a ver Me quedan Me quedan 40 paquetes No te lo puedo creer No te lo puedo creer ¿Qué pasó? No te lo puedo creer No te lo puedo creer ¿Qué pasó? Pero como le diste química Yo le pudiera dar química con Noel Con Carlos Alberto Y ya Porque no le da doble strong link Nada de nada Rolly Que asco Esto es una estafa ¿Tú te imaginas Que yo le hubiese metido dinero A esto ¿Tú te imaginas La gente Que le mete billetes A esto Para coger Toti Porque es así Claro que sí ¿Tú te imaginas No te lo da Solo no te lo dAh Pero puedes不会 Que te imaginas De nada bo Lo que se imaginas Te imaginas Tanta Yo Tantas 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 se están viniendo los paquetes buenos cuando es que se hagan los todis? el martes creo que era no? vamos un caminante por favor vamos a ver no se queda ni paneles prepara la F que se viene una buena F 30 bueno muchachos oficialmente se viene ah no me falta otra me falta la de 83 me salio free 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 con los paquetillos que tenia porque no tenia medias pero free 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 print te vas a ir a Eusebio ojalá te digo tambien Rolly no me sale nada en esto y me sale un icono que yo puedo usar y tu estas jugando free champion y que tu estas jugando para que mía pero si eso se acaba ya antes de que nos den la recompensa si eso se acaba el martes no no ya no ya no que pinga ya no esto lo hacía esto lo hacía para los todes pero ya no que pingue ya no si por eso para que pinga voy a matarme para que después ya tuviste ya que los sores de 125 mil fueron los peores nada esos son otros 5 pesos y 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 muy bien brother piden 80 de quimica brother oh my god en cual es ese fe? el de 83? en todos piden eso bueno voy a mandar a Rashworth por la quimica Rolly tu escribiste en el chat? y porque ahora fue que me entró la notificación? pero fue ahora? me llevo ahora WTF? mira lo que puso Sech WTF? no full champion es un dolor de cabeza será que mando a Salah en el de 83? no no que te pasa que te pasa? una media brother una media brother tengo que ser fuerte no que te pasa? bueno que te pasa? no que te pasa con este video no te imaginas un flashback de Messi hacer es así Rolly que tu crees que tu crees pero tu sabes lo que es muy desagustado que lo hubiesen puesto en el Manchester la XI es un flashback, es un flashback completo entiendes ¿Puedes ver la policía? ¿Puedes ver la policía? ¿Puedes ver? No me hagan el pan chicos por favor Que lo juega Daniel Claro, tremenda BRF vivo No, 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 no Es que me está acosando por la química bro No quería comprar Pero va a tener que creo ¿Qué te sale oliva en nada? Todavía ahora es que se vienen los buenos sobres Vamos a ver, vamos a ver Me dice cuando vaya a abrir Para abrirle otra vez tu página Ya los voy a abrir Y si me quedan Me quedan 10 sobres Marico pero Esto salió Is nada men Que mierda Tiene un coñazo de sobres De piña ¿Verdad? Saludos brother Gracias Ya Vamos Lo tengo muchachos ¿Quién? El icono más Sí El icono más Sí Ay me siento que va a salir una F Bueno no sea F o sea no Me sale gratis Así que Pero lo que salga Ojalá que sea Un Osevio Un Pantera Gulitz No sé Un Donaldo Nazario No sé Eso lo digo Es difícil Por si quieres Fue Dame Shareplay ahí Antes que lo abra Ok No se puede No pero estos tienen Shareplay aquí ¿Quién tiene Shareplay? Déjame terminar Marcy Que mira Ahora vienen los sobres Juanos míos Pinga No cancelalo Cancelalo Si Si nadie Si nadie Estás viendo el Shareplay Fede La gente de mi directo Fede Me quedan 5 sobres Pero no estás por YouTube Si Vas a cancelar el directo Ahí Pedíralos No Fede Como yo Yo me debo a mi audiencia Dame 5 minutos Espérate Coño ¿Cómo tú me vas a hacer eso? Hola Audiencia Fede Rolly Y yo Masti Video Llamada Térate Dale No Yo lo quiero Ah no Es que yo no lo puedo ver también No 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 Vamos a poder ver Rolly Una llamada conjunta Ok Puede ser Póngase llamada conjunta Pero como Como los agrego Ok Acá arriba Arriba Divan Añadir Y Rolly Ok Ya Conectense Wey Ya Wey Aquí estoy dando Yo No Pero Liban Y Rolly No Espérate Espérate Que voy a abrir Los duragos Mio No Ya Va Ya No Los abra Vamos Vamos A ver Un Tico Aquí El Fedeño Espérate Espérate Que ese Liban No se ha conectado Ay 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 ¿Ya Liban? Liban Uy No me Espérate No me Deje entrar Espérate 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 Blanco Fede Espérate Que estoy Añadando Liban No 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 Liban Yo te estoy Ah Yo te estoy Llamando Bro No Liban Fede Adicione Más La llamada Y ya Espérate 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 Si ya Te llamé Como Tres Vez No Entrás No Si No Me llamaste Una Vez Nada Ma Ok Ya Esta llamando Ahí 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 Mercedes Där ¿Brasil? ¿Brasil? ¿Es brasileño o caca? ¿Brasileño viene caca? ¡No! 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 ¿Dónde te sentaste? ¡No, Robert! ¡No! ¿Dónde te sentaste, Fede, Fede? ¡Qué asco! ¡Yo dije caca! Volvamos al... ...al canal de Liban Volvamos a la F Bueno muchachos Se vienen los mejores sobres Por favor suscríbanse Dejenle like a la campanita Y te dejan... Dale like a la campanita Ok Bueno muchachos, se viene la F Buenas ¿Pero que vas a abrir vos? ¡Caminante! ¡La toda! ¡Uno no beben! ¡Handanovi! No digas no digas, Liban Yo digas... Ya lo dije No joda No pero este es... Todavía faltan estos tres paquetes tan buenos Los tres tan buenos Mi amor, tengo hambre ¡VAMOS! 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 en el último vamos vamos en el último anderson de robertson bueno no me interesa ahora por lo menos vi morado pero eso no es toti pero eso no es toti 585 ahora honorífico no están buenas nada pero una vinga light wing sterling quién es y el de 86 pero está bueno insigne tengo que meter insigne en el de 83 cojones medio si no cuando cuesta cada paquete de eso brother no cuesta eso tienes que en los que te dije que tenías que hacer que yo te lo hacía por 100 mil monar y tú no quisiste así que mira vamos a amarla esperate todavía todavía me falta el icono mío pero no es que te encantaba como siempre para que ya se la cambió entonces abrió 168 paquetes pero barrio bien morado que yo quería ver se van a la verga se van a la verga roly que es lo que pinga eso es lo que yo quería hacer ella no importa me comí la magia pero imagínate tú y me siguen escribiendo roly no sé por qué me siguen mandando los mensajes de roly ahora hay que roly todo bien no sé por qué ese fue el mbappé mío ese fue el que me salió a mí hace como dos años andaranjaito ese fue andaranjaito no que te costó que lo vendiste por 14 mil ahí rapidito y vamos 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 se viene el cono caballero por favor no quiero la magia que le hicieron a Fede y eso es una mierda verdad? Socrate? si a mí me da hasta asco si es tremenda F no te mientas Fede quien tu prefieres? Steven Gerard o Socrate? Gerard Gerard claro que sí claro que sí Socrate cuesta mira Socrate cuesta 489 mil y Gerard cuesta 700 mil me basta eso que este ya es muy tosco y aparte no es el mero 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 bueno muchachos se vino icono se vino icono este me llama llámame 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 quiero verlo por ahí pero si tenemos el si tenemos el directo si tenemos el directo yo no voy a reaccionar yo no voy a reaccionar yo no voy a reaccionar mira Fede llamando contesta contesta porque Fede si todavía voy a abrir el otro primero no lo quiero ver en directo espérate todavía voy a abrir el otro jajaja noo abrí ese wey 25 jugadores ay yo mandé a Incindy va pero abrílo y contestame enséñame eso espérate ay cojones llámame pero si te estoy llamando pero es que se me perdió la llamada me esta vibrando el teléfono pero no se donde esta oh ya 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 lo vi ya lo vi espérate vamos para allá no liban pero acostaste espérate viejo que esta haciendo este que esta haciendo este if brasil oliva enséñamelo espérate que este es el otro no 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 la mierda vaya puta F uy que tu crees esto Rolly mira mira esto mira esto mira esto mira esto mira esto mira todo esto repetido que tengo ahora aquí espérate feo ahora te llamo cuando voy a abrirle el icono espérale ustedes mi nombre es el otro en vicki me voy a quedar uuuu 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 que hago aquí Rolly mira esto mira la cantidad de tengo a Toni is going transferible Marcelo transferible, no sé qué hacer en qué se puede meter la parte de estos caderos en guatén ok, dame un segundito déjame me salió morado en el último cadero, que ustedes creen de eso marcelo, marcelo una F tremenda muchachos, pero no, no, que nos llame a todos, que nos llame a todos, así mejor lo miramos en vivo esperate, 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 espérate, espérate, diviresde a mí quién era más por favor, gorda, ven acá era toni croce dos iconos o al loco este porque yo prefiero charme al otro tipo no me voy a hacer dos iconos roll y aquí venimos claro que sí y aquí ya mira yo tengo una tragedia encima que tú sabes no me es intransferible no pero yo lo que te lo juro yo lo que quería era el feeling de que me caerá entiende y reaccionar pero es que ni eso quién más trap dembélé yo creo que me va a ser motruqui o no No puedo jugar con Varane por tu culpa ¿Cómo? No puedo jugar con Varane por tu culpa ¿Qué yo hice? ¿La cara en la roja? Es verdad que sí Este fue mi culpa de Rolly Rolly estaba aquí cuando vio la doradera que yo fumé Él sabe que yo lo hice de corazón De verdad El primer partido de FUTY CHAMP FUTY CHAMP Ay no, ¿ves? CHEVCHENKO Oh my god, ¿pero qué es este equipo? Una pinga de equipo Una pinga si tiene CHEVCHENKO y el otro Una pinga y cono, disculpame que te lo diga cabrón No, pero es el baby el que corre No importa que pinga me importa CHEVCHENKO Por favor El bestie, el otro Este man es bueno Déjame comportarme que me van a ganar el directo Y después no puedo monotizar Tengo gente ¿Estás jugando Rolly? ¿Estás jugando Rolly? ¿Estás jugando Rolly? ¿Estás jugando Rolly? ¿Son tipos de...? ¿Sí? Pero para hacerte eso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Firmino! Rolly, yo te dije que Firmino era bueno, y vos no te lo querías hacer Si, Firmino es bueno Broder Extraño Mbappé, Broder, extraño Mbappé de este anión, pero... O sea, por el bienestar del equipo No me lo encontré, ¿cómo voy a hacer esto? No me lo encuentro, ¿cómo voy a hacer esto? No me lo encuentro, no me lo encuentro 2-0, 2-0, 2-0 Mira que escoberto, ¿sí? Mira que escoberto, ¿sí? Bueno, muchachos, se ven el icono ¿Tan rápido te lo hiciste ya? Tan rápido me lo hice, Fede ¿Pero es el segundo o el primero que estaba haciendo? El primero, el primero Voy a poner un beat, espera un momentico Ajá Ya, ya somos gente rica Who the fuck is this shit? Dios, me tienes que comprar uno, bro ¿Cómo, Fede? Tú me tienes que comprar uno Fede, yo cobro un fee por eso, Fede No, 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 estás loco Yo cobro un fee de 50 cañas por eso Y que eso es, están metidos el día entero ahí, que pinga Bueno, muchachos Bueno, si lo conseguiste, le doy 50 A ver, este es negocio A ver, este es negocio Camina Icono Bandera Butraño me sirve ¿Me sirve? ¿Me sirve? ¿Me sirve? No, no te sirve No, no te sirve No te sirve Si me sirve ¿Cómo que no me sirve? ¿Cómo que no me sirve? ¿Como que no me sirve? 5, 5 de pierna mala Es de 90 Es de 90, pipo Claro que si me sirve, pipo ¿Cómo no me va a servir? ¿1.2 millones, Fede? Sí sirve ¿Ya? ¿Rafo va a sentar? No, ahí sí te mamaste No, ahí sí te mamaste No, ahí sí te mamaste Se viene otro icono, muchachos A mí un portero me hubiera servido antes que lo que me salió, Rolly Bueno, la verdad La verdad, la verdad Bueno, que tengo Pope El icono Pope Así que no me puedo quejar Digo acá a mí ¡Ay, me salió Pope! ¿Pero a mí salió rojito? ¿Vos está bien? No Ah, el rojito se ve más chulo Vente pa' la pinga Ay, brother Yo creo que tengo rojos para hacer la mejora Uy, se vino Este sí tiene contenido Hinden Hay dos Bueno, ver Y no sé No sé pequeño No sé No sé Sí Sí Qué Es el ay empezo Fidan ya a cagarla eh bro ms o caca hubiera salido man en vez de es que voy a este salió cualquier otro cabrón como que caca como que caca ronaldiño tienes 20.000 gente que te podía haber salido mejor que ese tipo no porque brasileño y pele pele sale mp no 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 sé ahora ahora lo he memorizado hacer es otra año mi me sirve pero el fe Bueno muchachos Se vino por lo menos Yo quiero probar a hacer esa Luis Suárez Ya lo hice También te lo hiciste Y lo voy a entregar ahora mismo No joda Claro Pero cuánto te pidió Hacer a Suárez Cómo Cuánto te pidió para hacer a Suárez Cómo que cuánto te pidió De media Si Suárez Es objetivo Es objetivo Claro Si está difícil Está un poquito complicado Si quieres que alguien te lo haga Aquí estoy yo para ayudarte Ok ¿Qué pasó Rolly? Estoy aquí aportando mi ¿Qué cosas? Estoy aportando mi Mi sabiduría ¿Y qué es amigo Rolly? Cabrón Cómo que no lo puse en el chat Si yo lo puse en el chat Rolly Pero es que fue algo random Viejo Que no podía salir de la página Ok Esto es una media 86 No puedoist foolish Ok Te quiero 35 de la página Entre ti Música Problema Vás imposible Demmie Sin No c Necesito un team of the week Fede que se te escucha ahi con el eco ahi todo uraco Se vino la primera plantilla 86 ¿Rolli lo estás haciendo o qué? Me hizo un golazo Suárez No es malto hombre ¿Qué dijiste F? Que Suárez me hizo un golazo ¿Cuántos lo pusieron? 79 ¿Cuántos lo pusieron? Sí, suárez correa Mbappé Fede, tu icono ¿Qué? ¿No te vas a hacer otro icono? No Yo me estoy calentando aquí por gusto Con la suerte que cargo yo con los iconos No me dejen aquí solo aquí calentado Bueno muchachos se fue Luis Suárez Que se fue Luis Suárez Que exagerado Que exagerado ya se ve Que exagerado ya se ve Que exagerado ya se ve Vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo otra vez Me queda una plantilla Rolly Caminante 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 en esta gente ¿Verdad? Me sirve un Hummels Un Hummels En estos paquetitos de dos jugadores Y ¿Qué? 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 Uy ¿Qué? ¿Qué? Hacer el ojito se esmaió y se quedó rendido para la verga Cojones Me salió el butre Es bueno Pero te pira Dale, vamos a hacerlo en mi vida ¿Te imaginas que esto es algo de tres colores repetidos, Rolly? Hacer, ya empezó Fede ya con las malas vibras, brother Que asco Ya, a ustedes no le pueden pedir nada Le dije Le dije, mi gente le dije a Kevin que me había salido un toti Estoy mintiendo ¿Es una mentira o no es una? No es una mentira Davis Davis ¿Por qué no? Davis, cabrón, es el que debería Ah, Rolly, ¿cómo hago para ver esto a ti? Tú no tienes canal, nada ¿Qué vas a tener tu canal? Para la gente Para la gente de billete ¿Eh, Rolly? Ya puedo decir eso Ya puedo decir eso No escucho No escucho, no escucho a los pobres ¿Cómo que me salió en el precio original? Pero lo tengo, Rolly Pero, Rolly, como que me estás tirando a mí, cabrón Te estás tirando a ti mismo El perro no es para mí El perro es para ti No joda Nah, bro Se fue Ya le dije, Marcy, estoy cobrando 50 pesos por un Playstation Si te guarda, me hice Y te la meto ¿Qué día te lo busco? ¿Qué día te lo busco? Vamos, brother Es que es lo que me gusta Que tiran los bombazos Solido también ¿Qué día te vas a ir? anda, anda, se vino otro eso mi gente se vino otro mi gente, ah no estás viendo el vídeo quiere que lo hagas escondite, no quieren escondite o no quieren escondite, vamos a hacerle escondite, vamos a hacerle escondite vamos a hacerle escondite, vamos a hacerle escondite pero como que llamar, como que llamarte hijo, si lo voy a hacerle escondite llamarnos, pero si lo voy a hacerle escondite, para que te voy a llamar por eso, porque es que vos lo vas a hacerle escondite, pero vos lo ves como 30 segundos antes que nosotros, para nosotros no es como, como que es, como, como ok, que quieren que haga yo, quito el directo y lo hago a escondite y lo vuelvo a poner de nuevo voy a hacerle eso, voy a quitarle el directo, dos horas directo muchachos, gracias por esta efe la segunda дв itsédoa la siguiente una espaldita el Les informo que no es transferible Que no es repetible O sea Como pinga es que yo me iba para el club a hacer Ah ya lo encontré Bueno muchachos Se viene Se viene el top Voy a por el top 10 Vaya Voy a por el top 10 A la caliente Y ya otra año la tengo bro Si Vamos a poner más mierda Porque estoy seguro que no es mierda No, no, no Vamos a poner más mierda Vamos a quitarnos Inglaterra Que F ¿Qué es Inglaterra? He cambió el mío Es mamut No, me movió el asquero súper bien este tipo EL MAMUT A ver, Rolly, a ti si te vas a caer en la cuna Ay, no, Livan, pero estás hablando como que fuera malo el mamut, miren El mamut no es we... el mamut... el mamut es malo con pinga, feo Livan, el mamut no es malo